Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a la Euroliga, bienvenidos a la segunda fase, ya solo quedan los 16 mejores equipos del continente. Ayer arrancó esta fase para los conjuntos españoles con la victoria del Tao, victoria sobre el clima mío, Bolonia por 10 puntos de diferencia. Comienzan bien las cosas para el básquet ACB, hoy le toca bailar con la más fea al FC Barcelona, el conjunto de Joan Montes, campeón hace dos temporadas, que acabó la temporada regular con 5 victorias y 6 encuentros, hoy debuta en el top 16 frente al CSK de Moscú, intratable Ramón Fernández, partidazo en todo lo alto. ¿Qué tal, cómo estás David? ¿Qué nos puede parar el día de hoy con estos dos grandes clubes? Pues tiene una dura papeleta el Barça en el Palau, va a jugar sus dos primeros encuentros de este top 16 en su propia cancha, primero este frente a los rusos del CSK y en la próxima jornada frente al Real Madrid. Aquí tenemos al entrenador del equipo ruso Dusanitkovich, que supongo que les habrá subrayado a sus jugadores que nada de dormirse los laureles, a pesar de ese 14-0 de saldo tras acabar la primera fase, nunca en la historia de la Euroliga... Nadie había logrado irse imbatido. Nunca, ningún equipo lo había conseguido y además creo que llevan ya 36 victorias consecutivas, sumando lo conseguido en esta Euroliga y en las competiciones domésticas rusas. Así que el equipo más poderoso en estos momentos de Europa, frente al cual el Barça va a intentar lograr su primera victoria en casa en esta segunda fase de la máxima competición continental. Pues Barón al aire, comenzó ya el partido en el Palau Blaugrana, CSK de Moscú, trata de mantenerse imbatido, el FC Barcelona busca su primera victoria en este top 16. La primera acción de ataque para el CSK de Moscú, ahí está el danés David Andersen, consiguiendo los primeros puntos del partido. Oja, David Andersen, que comenzó la temporada con algún problema físico que hizo no rendir al 100%, pero que fue el último MVP de temporada regular con 30 puntos, no sé cuántos mil rebotes. En la última jornada, la decimocuarta jornada de la primera fase, frente a los alemanes del Skyliners, se salió literalmente el pívotanés del CSK. Vamos a ver la novedad del conjunto azulgrana, es la incorporación del croata Andrija Sicic, ese hombre que no ha podido rebotar en ataque frente a Antonio Granger, que jugó con el Zibona Vip en la primera fase, por eso no pudo contar Joan Montes con él. En la primera fase de esta competición, pero ahora sí que puede estar aquí, es el gran refuerzo del conjunto de Joan Montes, que ya saben ustedes, que tiene problemas con sus hombres altos, sigue sin poder contar, ya que está recuperándose de sus lesiones, tanto Marc Gasol como sobre todo Roberto Dueñas, un quinteto del fútbol club personal que a mí me ha sorprendido en la incorporación de Rodrigo de la Fuente, Juan Carlos Navarro se ha quedado en el banco, es el quinteto formado por Vladilieski, Gregor Fusca, Dejan Bodiroga, Andrija Sicic y el mencionado Rodrigo de la Fuente, mientras que el CSKA forma con uno de sus múltiples posibles quintetos de gala, un equipo que no tiene, sí, tiene a un líder anotador claro como es Marcus Brown, pero en seis de los últimos ocho encuentros ha habido diferentes máximos anotadores en estos partidos del CSKA de Moscú, que forma con John Robert Holden, con Marcus Brown, con David Andersen, con el griego Demos de Kudis y con Antonio Granger, tres norteamericanos, uno nacionalizado ruso, un danés y un griego en el quinteto del conjunto que dirige el balcánico Dusan Izkovic, que a sus 62 años él mismo declaraba que lo que más ilusión le hacía sería ganar una Euroliga. Llega la primera canasta del fútbol club Barcelona, Andrija Sicic, poniendo el 4-2 en el marcador. Bueno, decías tú que ha optado Joan Montes por dejar a Juan Carlos Navarro en el banquillo, a mí no me sorprende tanto, dado el arsenal que presenta en el perímetro, en realidad en casi cualquier posición del CSKA, pero los tres estadounidenses son jugadores con un gran poder en ataque y de momento lo están demostrando y supongo que Joan Montes confía en el poder defensivo de Rodrigo de la Fuente para tratar de frenar a algunos de ellos, entre otros fundamentalmente a Marcus Brown. El primer triple del partido, anotó el CSKA de Moscú, vos caba la asistencia a Gregor Fusca, no anduvo rápido de manos ahí Andrija Sicic, recupera a Antonio Granger para el CSKA de Moscú. Holden con la pelota, al centro para Depitandes, el autor de los cuatro primeros puntos del conjunto ruso. El 29 Holden juega adentro para Demos de Kudis, uno de los hombres que promedia más de nueve puntos por partido. Holden frente a Vlodilievski, el lanzamiento pasado rebotea Gregor Fusca. Aquí está el esloveno con pasaporte italiano, dejando el balón al macedonio con pasaporte esloveno, pero comunitario, Vlodilievski. Sí, en realidad tiene un quinteto con cuatro jugadores el Barça de origen balcánico. Salvo Rodrigo de la Fuente, los restantes provienen todos de allí. Una lástima, el segundo lanzamiento que falla, Gregor Fusca en una posición totalmente cómoda, busca la asistencia a Vlodilievski, consigue mantener la posición Sisic, balón atrás para Dejan Bodiroga, espesura absoluta en el ataque azulgrana en estos primeros minutos de partido. Dejan Bodiroga en uno contra uno, Fentademos de Kudis se va perfectamente del griego, busca la asistencia, llega a tocar Sisic, el lanzamiento de Río de la Fuente que no entra, el rebote largo se lo va a llevar John Robert Holden, ojalá conto son dos para dos. Holden se frena, asumió ahí mucho riesgo, pero el rebote largo tras el error de Bodiroga, le caen las manos de Antonio Granger. Nuevamente, Marcus Brown, iniciando la acción de ataque, gran pase para David Andersen, sexto punto para el danés, el CSK que domina por 2'9". Perfecto el CSK en el bloqueo de continuación, ahí vemos cómo recibe Andersen, y de momento el Barça muy espeso en ataque, con poquísima fluidez, ahora en el poste a Rodrigo de la Fuente, aprovechando su superioridad en centímetros sobre el escaso para ese tipo de acciones 1'91 de Marcus Brown. Pues llega la segunda que nasta para el Barcelona por mediación de su capitán, Rodrigo de la Fuente, ese fue el triple que consiguió Holden, balón dentro para David Andersen, que está pudiendo una y otra vez con Andrilla, Sissic, ahora el croata, ha acercado un poquitos acciones en ataque, y se llevó la falta. El Barça, que en ausencia de Roberto Dueñas, pues no cuenta con un center puro, al no estar tampoco el joven Marc Gasol, pues juega en realidad con dos cuatros naturales como son Futska y Sissic, que es el que al menos defensivamente ejerce como 5, tratando de frenar al hombre que vemos en la línea de tiro libre, al danés Andersen. Sissic estuvo a gran nivel en la primera fase de esta competición, cuando todavía vestía la camiseta del Fibona croata, es uno de los máximos reboteadores, además de la Euroliga hasta el momento, y un hombre que le puede hacer un gran servicio al Barcelona. Este partido, como tú decías, supone su debut, después de que ya le hayamos visto en competiciones nacionales jugar varios partidos con la elástica azulgrana. El FC Barcelona que cuenta con de las poquitas cosas que tiene a favor es la historia. El CSKA nunca ha ganado aquí en el Palau. El último enfrentamiento en máxima competición europea fue en la Final Four que se disputó en el San Jordi, donde el conjunto azulgrana al final se proclamó campeón europeo en ese encuentro de semifinales. Los de la ciudad con Dan se pusieron por 76-71, ese es el último precedente, pero este año parece que el CSKA de Moscú está mucho más reforzado. Es sin duda alguna el equipo a batir de todo el continente con esas 36 victorias consecutivas. 14 en el Oliga, 20 en la Superliga rusa y 2 en la Copa rusa. Nada más y nada menos para los de Dusanitkovich. Personal de Antonio Granger sobre Dejan Bodiroga. Es la segunda, la primera, perdón, del conjunto Moscovita. Ahí está Joan Montes. Lleno de dudas el Barcelona, ¿no? Después de las últimas actuaciones en Liga ACB, su derrota bultadísima frente a Unicaja, la primera de cambio eliminados por el Pamesa en la Copa del Rey. Sería importantísimo conseguir la victoria ahí, pero claro, fíjate quién tiene enfrente, Ramón. Hombre, el Barça sí que acabó bien la primera fase de la Oliga. Cinco victorias de los últimos seis encuentros y con ese broche final de ganar aquí en el Palau al Maccabi de Tel Aviv. Pero es verdad que fue un mazazo la eliminación a las primeras de cambio en la Copa. Y en general el equipo no está jugando excesivamente bien con algunas dudas como tú decías. Bodiroga últimamente no es el mismo Bodiroga que todos conocemos y están notando mucho sobre todo desde el punto de vista defensivo, desde el punto de vista intimidador la baja de Roberto Dueñas. Aunque es de esperar que con Sissic y David Davis pues el poder anotador interior del Barça mejore. Teniendo en cuenta además que no es un equipo que esté brillando mira vemos como precisamente el juego interior ¿no? Sí, dos de tres en la pintura para el Barça cuatro de cuatro mejor porcentaje incluso infalibles que se refiere al tiro de dos puntos pero sin embargo es de los peores por no decir prácticamente el peor o lo ha sido en esta primera fase de la Oroliga desde la línea de tres con un escaso 29% de acierto todo lo contrario de lo que le ocurre al CSK que brilla es el mejor lanzador de la competición brilla muchísimo desde la larga distancia y luego hay otra característica en la que los rusos los futuros anfitriones de la Final Four veremos si el equipo está está o no todo todo apunta a que sí son los grandes favoritos para plantarse allí e incluso mejor dicho para para ganar esa Final Four pero vamos a ver si el Barça o el Madrid son capaces de dar la sorpresa y y dejar al CSK fuera sería mucho pedir pero ¿por qué no? puestos a soñar todavía tenemos margen estas son imágenes previas al partido el conjunto no sé si es Alevín infantil del FC Barcelona campeón de la minicopa de baloncesto que se disputó como tío la celebración de la Copa de los Mayores en Zaragoza la final fue contra el Real Madrid además quiero recordar y ahí llegó la victoria de los de las promesas azulgranas mirando las estadísticas comparando 13 aspectos estadísticos de pues todos desde la defensa el ataque pasando por todos los porcentajes dime Ramón si no me he quedado a medias antes al decir que la otra cosa en la que gana claramente a priori la partida el CSK al Barça es a la hora de dar asistencias el Barcelona pues creo que también es el peor equipo no solo del top 16 sino de los 24 que iniciaron la Euroliga de toda la competición no está funcionando lo que es la circulación de balón es como si faltara cierta química no porque haya problemas dentro del vestuario ni mucho menos pero es verdad que no están pasando de manera muy lúcida el balón los azulgrana ni haciéndolo circular adecuadamente en lo que llevamos de competición son de los peores equipos de los 24 que iniciaron la competición en lanzamiento de 3 puntos vigésimo terceros de 24 cuando llega mira hablando de lanzamiento de 3 Vlado Ilievski un hombre que después de la llegada de Barcelona ya sí que dice se habló mucho de que no era un buen líder para el FC Barcelona después de la llegada dices de que llegara el Maccabi a jugar en la última jornada a la visita claro eso es la visita del Maccabi se lo ha cuestionado ¿verdad? bueno y sobre todo que él parece haber notado todas negativamente todas esas especulaciones en torno a un posible fichaje para la próxima temporada de Salunas y el Sekevicius él ha bajado lo que refiere a Ilievski en su rendimiento y el propio de Sekevicius decía tras su visita al Palau con el Maccabi que Ilievski tiene que empezar a ser consciente de donde se encuentra en el sentido de afrontar esa presión que hay en el entorno del Barcelona pero el propio Joan Montes pues no estaba muy feliz con esas especulaciones por el hecho de que habían afectado a su base titular ¿cómo está David Andersen? una canasta más creo que no ha feado ni un solo tiro de campo y está 4 de 4 para 9 puntos además es un hombre completo que puede hacer daño muy cerca del aro o como acabamos de comprobar lanzando desde la media distancia el defensor está bregando con Andrilla Sissic y vuelve a frenar el danés al croata del fútbol club Barcelona sube la pelota Marcus Brown dejaron atrás para Demos Dicudis el lanzamiento del griego le ofreció la pantalla el norteamericano Canastón de Dicudis aunque claro ¿qué vamos a decir de este hombre? el griego es tan versátil o más otro todoterreno que Andersen siendo un power forward claro más bajo que el danés pero otro hombre que no solo juega en el poste sino que lo hace también de cara y tiene una gama de lanzamientos como acabamos de ver que incluye la línea de 3 puntos el CSK no se está complicando absolutamente nada en ataque apenas consume segundos lanza rápidamente posiciones rapidísimas se están lanzando muy pronto los de Itkovic el balón al perímetro para Dejan Bodiroga le ofrecía el bloque Andrilla Sissic se queda solo el lanzamiento del serbio que no entra un rebote más para David Andersen Marcus Brown para poner un poquito más de calma al ataque y ahí está el resumen en lanzamientos de estos primeros ocho minutos y medio de partido espectacular doblando en el acierto el conjunto moscovita a los de Joan Montes desde la línea de fondo el CSK de Moscú el objetivo de frenar a Brown en teoría el máximo cañonero en teoría en la práctica del CSK pues más o menos se está consiguiendo pero es que se las están dando por todas partes al Barça empezando fundamentalmente por David Andersen y su acierto tanto en la pintura como en el lanzamiento de 4 o 5 metros hasta 6 jugadores del CSK ponían más de 9 puntos por encuentro así que es muy difícil saber a quién debe escenar Ilyeski frente a Marcus Brown le saca la falta personal luego en ganas ha hablado Ilyeski se sentó de Jan Modiroga no me ha dado tiempo a ver qué jugador entró en su barrio imagino Juan Carlos Navarro sí, ahora lo veremos no se cortó un pelo Marcus Brown para parar ese sí eso es está Navarro y Davis también ha entrado sí para parar ese contraataque de Ilyeski que afortunadamente para los intereses locales pues ha empezado muy inspirado en el tiro y es en gran medida el que está manteniendo en el partido a pesar de esos 7 puntos de diferencia al equipo de Joan Montes pues lleva 8 de los 14 puntos del FC Barcelona Dicudi Soto triple del griego este se sale prácticamente dentro rebotea John Robert Holden vaya salto quedado del norteamericano del CSK Marcus Brown reinicia el ataque posicional del CSK de Moscú el bloqueo que le ofrecía David Anderson la falta personal de aquí en Devin Davis la falta personal del jugador norteamericano que ha sido la penúltima incorporación del FC Barcelona un hombre que aporta mucha intensidad defensiva pero que desde luego salvo que haga algún cambio Itkovich ahora tiene una dura papeleta en cuanto a la diferencia de centímetros que le separa del danés de Anderson que suscitó el tiempo muerto Dusan Itkovich los visitantes que además están imponiendo ligeramente en el rebote cuando el Barça también destaca en esa faceta y ha terminado la primera fase un poco por encima en ese sentido respecto al CSK el tercer mejor reboteador del FC Barcelona en la primera fase el sexto el CSK de Moscú apenas medio rebote parece prácticamente anecdótico esa diferencia entre ambos pero vamos que desde el punto de vista del reboteador no le tiene nada que envidiar hasta el momento al CSK mientras que sí que en principio se puede sentir inferior respecto a otros apartados vaya doble error que lástima que pasen estas cosas del dúo formado en este caso por Ilieski y Futschka dos eslovenos curiosamente Futschka esloveno de origen pero con pasaporte italiano y luego el macedón Ilieski que se ha nacionalizado esloveno hace relativamente poco Marcus Brown frente a Juan Carlos Navarro gran defensa Juan Carlos Navarro y ahora el enfado terrible de Brown con su compañero Antonio Granger pues la segunda pérdida de Barón la tercera se han igualado las cosas tercera pérdida artésica de Moscú Juan Carlos Navarro con la pelota vamos a ver que por en cancha se acababa el tiempo tenía que lanzar Juan Carlos Navarro no nos dimos cuenta finaliza Veloz primer cuarto 14 a 21 7 de ventaja para el CSKA de Moscú pues podía haber sido más podía haber sido menos como lo ves tú Ramón creo que podía haber sido más podía haber sido más sí ha habido un par de lanzamientos exteriores o cambia la cara del FC Barcelona con la incorporación de Juan Carlos Navarro al partido parece que también ha entrado Víctor Sala creo que es Víctor Sala quiero recordar que Juan Carlos Navarro el día de la eliminación coopera pues fue de los más acertados dentro de de una actuación pues ligeramente decepcionante por parte del Barça ahí está Sala jugando para Juan Carlos Navarro lanzamiento es de dos lo indicaba claramente el colegiado la primera canasta del segundo cuarto por lo tanto para el fútbol el 6 a 21 interesante va a ser comprobar cómo se desenvuelve Navarro en defensa frente a Marcus Brown Golden para Brown desde el momento falta en la zona segunda de Devin Davis sí me daba la sensación o de Rodrigo falta personal de equipo para el FC Barcelona sí al principio pensé que sería al intentar salir al intentar pasar el bloqueo mejor dicho Juan Carlos Navarro en su persecución de Brown pero no se ha quedado claras la falta de Rodrigo en otra acción en otro lugar de la cancha como tú decías de Devin Davis bueno es igual el fútbol Navarro defendiendo fuera del campo eso es lo que no le permitía al colegiado el balón de Brown para Holden mete presión Víctor Sada le hubiera empezado a votar arranca ahí el norteamericano perdón el ruso el norteamericano en nacimiento con pasaporte ruso ahí va Holden la penetración nacimiento muy pasado peleó bien en esa pelota David Andersen la posesión es para el FC Barcelona la lucha ahí por el rebote Gregor Fusca Víctor Sada el que no ha utilizado en exceso de Juan Montes apenas 7-8 minutos de promedio en esta Euroliga en 7-8 partidos sí un poco ha contribuido en todos ahí está Navarro jugando para Rodrigo de la Fuente de cerro viene el paso Antonio Granger sigue posteando balón arriba falta personal clara de Antonio Granger el capitán puede sacar partido la segunda del norteamericano del CSK de Moscú importante sería la victoria del FC Barcelona tiene un calendario por esto de doble filo empezar con dos partidos en casa si te va bien de maravilla si te va mal vas a remolque ya el resto del grupo creo que el Maccabi en su grupo también empieza por ejemplo así con dos encuentros en casa recibe a Ulker y Siena ojo con el Maccabi porque en teoría si siguiera la lógica el CSK acabara como líder de este grupo y uno de los dos españoles en segundo lugar pues habría que cruzarse teóricamente lógicamente con el líder del grupo del Maccabi y el máximo favorito por supuesto es el equipo de Sarunos y así que Vicius para acabar primero de su grupo no lo sé es mucho elucubular en estos momentos es el mejor esperar y por qué no seguir soñando con que Barcelona o el Real Madrid desbanquen al CSK claro primero y segundo de grupo qué bonito sería Ramón qué difícil qué difícil el partido todavía está muy igualado son solo tres puntos el Barça se ha puesto a tiro de triple David Anderson desde ahí había sido infalible la primera canasta del CSK en este segundo cuarto tardó un minutito y diez segundos en llegar David Anderson ligeramente picado con Devin Davis el partidazo que está haciendo el danés Bellamodiro que ha vuelto a cancha Rodrigo de la Fuente trairse por la izquierda en velocidad le ganó en piernas Antonio Granger quiere jugar dentro que gran pase de Rodrigo de la Fuente para Devin Davis que se la dedica a Anderson en el que Joan Montes ha optado por un guiteto pequeño con este hombre el estadounidense como único jugador interior puro porque vemos que el técnico o Bodiroga más bien diría yo seguramente sea el jugador al que utilice como cuatro Joan Montes en cualquier caso en cualquier caso en la posesión anterior en el ataque anterior del Barça era Dicudis el que se emparejaba defensivamente con Bodiroga vamos a ver en el próximo ataque cómo se organiza el Barça Sada Navarro de la Fuente Bodiroga y Devin Davis este es el curioso que intentó está Bodiroga defendiendo también a Dicudis balón para David Anderson se frena y Devin Davis primer error en el lanzamiento del danés trata de salir en velocidad Juan Cano Navarro por la derecha se le escapa la pelota apunta de cometer dobles juega atrás para Bodiroga está defendiendo ¿quién? Dicudis me deja ser curioso que el teórico power forward al teórico 4 defendiendo al base sí eso lo tiene fácil Bodiroga no pero es que incluso Bodiroga está defendiendo al 4 también del equipo rival y dada su versatilidad y su capacidad para hacer muchas cosas pues le podemos ver ejerciendo de teórico base en esta posesión quinta falta del CSK de Moscú 4 lleva el Fútbol Club Barcelona se prepara un relevo en el conjunto de Usan Iscovic el MVP de la Euroliga del mes de enero Teodoro es Papalucas el griego uno de los hombres que mala asistencia reparte en esta competición falló el lanzamiento Bodiroga no pudo rebotear Devin Davis ahora sí que se la remata tras el intento de pase de Dicudis nuevo rebote tras su propio fallo gran trabajo de Devin Davis ha extrañado trabajo una auténtica pica en flantes la de esta canasta del Barça tras un par de rebotes ofensivos consecutivos de momento superando doblando algo más de doblando el Barça en esa faceta a los visitantes teniendo en cuenta que solo está de pivot Devin Davis y que Bodiroga se mantiene hasta el momento en posiciones de perímetro pues capturar un rebote en ataque no deja de ser un logro extraordinario rebote ahora de Demos Dicudis que lástima ahora la personal de Dejan Bodiroga se le hizo absolutamente todo ahí John Robert Holden parecía que le iba a perder seguía votando caracoleando y a la mínima que tuvo buscó el triple luego llegó este rebote de Dicudis y la falta personal de Dejan Bodiroga ya ha entrado Teodoros Papalucas en cancha ha salido también David Andersen en días anteriores se había especulado con la posibilidad de que contara con un intento pequeño en algunos momentos Joan Montes frente al CSK en todo lo que sea un factor ahora sí que la diferencia de centímetros es salvaje a favor del equipo de Izkowicz el 2-17 en cancha Sabrasen con el número 14 no iba a decir que todo lo que sea un factor sorpresa todo lo que sea romperle los esquemas al CSK pues bienvenido sea de momento le ha servido al Barça para prácticamente equilibrar el marcador el personal de Dejan Bodiroga la segunda prácticamente consecutiva múltiple cambio de Usan Izkowicz hoy mencionado Sabrasenko Teodoro Papalucas y Martin Murssep el estonio el hombre que mejor lanza desde más allá de la línea de 6-25 de toda la competición con un excepcional 13 de 22 59% para él Papalucas la zona defendiendo muy fuerte en este segundo cuarto a la esquina nuevamente el mismo hueco para Martin Murssep jugada calcada la que ha hecho Papalucas en los dos últimos ataques del CSK 26-22 como solo es la segunda ganasta en juego del CSK en este segundo cuarto todavía 6 y medio para que finalice el segundo periodo la pelota de David Davis con muchas ganas le saca la falta personal francamente bien David Davis antes con su aportación en el rebote ofensivo ahora sabiendo de su mayor velocidad intentando en ese uno contra uno dejar atrás al gigantón a Sabrasenko que evidentemente ante ese cambio de dirección del estadounidense tiene problemas de movilidad lateral y ha sabido sacarle muy bien la falta y lástima que no haya conseguido también meter la bandeja David Davis al menos consigue el primer tiro libre 23 puntos ya para el FC Barcelona 26 CSK de Moscú vamos a ver el segundo del pivot norteamericano del FC Barcelona el segundo también dentro el Barça a dos salió grimao por Rodrigo Lafuente así que ahora es un equipo pequeñísimo el azulgrana que viene el bloqueo y la continuación Sabrasenko un nombre muy mejorado en los últimos tiempos a la hora de anotar sin ser mucho menos un nombre brillantísimo en ataque fuerte es la intimidación que Gran Cana está totalmente desequilibrado en carrera saliéndose de la cancha por la línea de fondo máxima dificultad esa acción de Juan Carlos Navarro Papalucas defendido por el propio Navarro busca bloqueo para Sabrasenko jugada calcada una más de nuevo el pick and roll esta vez resolvió de manera distinta con el medio gancho Sabrasenko a pesar de tener un hombre delante pues prácticamente ni lo notó pues desde que ha salido Papalucas nuestros últimos ataques del CSK tres asistencias del griego para tres canastas cómodas de sus compañeros Dejan Bodiroga tratarse de Martin Murshev en teoría era sencillo por velocidad falló el lanzamiento del serbio rebotea Antonio Granger juega para Robert Holden este no se va a frenar le saca la falda de Sanada a Juan Carlos Navarro la segunda juego más que vertical del CSK de Moscú que está desarbolando por momentos con la defensa azulgrana tremenda la canasta de Juan Carlos Navarro de nuevo el bloqueo y continuación que bien se está moviendo Sabrasenko con mucha más facilidad en este lado de la cancha de lo que se le conocía en temporadas anteriores decías tú lo de la facilidad en teoría en esa acción frente a Murshev de Bodiroga por velocidad bueno se junta también que ni Bodiroga es como conocemos demasiado veloz no ni Murshev es un pivot de estos pesadotes que no se mueva con cierta agilidad entonces no resultaba tan fácil para Bodiroga resolver esa acción viendo en los quintetos durante toda la primera fase y eso es lo que ha permitido esa profundidad de banquillo al conjunto ruso pues eso seguir imbatido después de los primeros 14 partidos de esta competición y Barcelona mediante vamos a ver si no llega el decimoquinto aquí en este primer partido del grupo E en la segunda fase de la Euroliga 2004-2005 la verdad es que tiene un seguro de vida con algunos jugadores del banquillo me refiero por ejemplo a Papalucas que fue MVP de la competición en el mes de enero y que es uno de los mejores pasadores de la competición a pesar de jugar en torno a 18 o 20 minutos 18 minutos promedia el griego el es jugador de olimpíacos y del panionios y que lleva ya un par de años en el CSK y sobre todo jugando a un gran nivel en los últimos tiempos Papalucas estaba en aquel partido al que me he referido yo antes que era semifinal en el San Jordi de hace dos años estaba en Papalucas lo tenía por ahí apuntado estaba Holden también Sergei Panov Monia y el técnico Dusanizkovich el que ya no está es Víctor Kriapa el otro hombre elegido por los Blazers en el draft y que ya emprendió la aventura estadounidense el pasado verano aunque hasta hace relativamente poco no debutó en partido oficial con Portland como consecuencia de una operación y en los últimos tiempos pues ya ya debutó con la camiseta de los Blazers y está jugando en la NBA creo que fueron elegidos en números consecutivos del draft en el 22 del 23 23-24 26-31 Juan Carlos Navarro con la pelota frente a la griego Papalucas que bien se fue de él Navarro como ha encontrado el hueco canastón de Juan Carlos Navarro tremendo cambio de ritmo el manejo de balón de la bomba Navarro que ha tomado el relevo claramente de Ileski y sus lanzamientos exteriores a punto de perder del CSKA de Moscú mantiene la posesión pero llegó a tocar llegó a pisar en la línea divisoria por lo tanto campo atrás no ha perdido el balón del CSKA de Moscú me está gustando mucho la defensa del Barcelona en este segundo cuarto ahí a punto estuvo de perder bueno pues milimétrico ¿no? lo que han indicado ahí a Martin Murshe y deléitense deléitense pues se ha pasado el balón por detrás de la espalda e inmediatamente había dejado de atrás al griego no estuvo atenta la defensa del CSKA no llegó una ayuda a tiempo de frenar la penetración de la estrella del único español o de una de las estrellas del Barça Navarro asumiendo claramente la responsabilidad ofensiva del conjunto de Joan Montes ahora le ha sacado la falta personal a Teodoros Papalucas estamos hablando de un hombre de prácticamente dos metros Papalucas más pesado lógicamente que Juan Carlos Navarro en ese sentido por velocidad tiene ventaja al español bueno pues hablabas tú de los lanzamientos de Navarro como sucesión a los Dilevski vamos a ver los dos juntos en pista sí penetraciones y sus lanzamientos peculiares en carrera como relevo a los lanzamientos exteriores y algún que otro triple Dilevski ahora los dos juntos veremos pérdida lástima está cuidando menos del balón hoy el Barça Marcus Brown se va por la derecha aprovechando el bloqueo de Serguéi Sabrasenko el balón de Martin Murses se frenara el Estonio balón atrás el triple es de Monia no entra rebote largo para el propio Sabrasenko tiene que cerrar ahí el rebote defensivo el Fútbol Club Barcelona Papalucas nuevo ataque para los moscovitas Caracolea cambia el bote que gran bandeja de todos los Papalucas embarcando los pasos casi a cámara lenta pero aprovechándose de su corpulencia de ese 1'99 que fíjate que Quinteto tiene con un base de 1'99 con un center de 2'17 2'6 para Murses para Murses y el small forward el 3 me parece que son Monia 2'02 el único que entrecomillas de Sentona es curiosamente el teórico mejor jugador del equipo Marcus Brown con su 1'91 con su 1'91 escaso en la posición de escolta 33 a 30 tras la cuarta canasta de Juan Carrano Navarro desde que entró en el partido la asistencia de Marcus Brown para que la clave de esa manera Monia 35 a 30 como apareció por allí Monia que potencia física que tiene el alero del CSK de Moscú Vladilievski buscando a Juan Carrano Navarro le encuentra afrontar al aro este la deja para Dejan Bodiroga le aguanta el serbio frente a él está Murses se le escapa el balón metió la mano bien el estonio el rebote para Devin Delvey se acaba la posesión tiene que jugársela el norteamericano dentro bien menos mal que llegó esa canasta 35 a 32 bonita bonita la primera parte que estamos presenciando en el Palau Blaugrana sí y lo mejor de todo es que el Barcelona sigue ahí con opción está teniendo muy cerquita atadito al CSK de Moscú vaya pelea ahí claro bien ataque se la pita en el ataque Alexei Sabrasenko se empeñó en pasar el gigante ruso por donde no había hueco y aguantó perfectamente Devin Davis ahí lo vemos la posición hasta forzar la falta de Sabrasenko y ahora veíamos como volvía a mover el banquillo Joan Montes ahí entraba Andrija Sissic se sentó Devin Davis también se sienta Dejan Bodiroga me parece fundamentalmente ver que entraba Gregor Fusca así que vuelve a una configuración de equipo parecida a la del comienzo los dos hombres que formaban el dúo de inicio en la pintura Fusca y Sissic y bueno lo que han cambiado son los aleros con Grimao y Navarro con respecto a los dos iniciales que fueron Rodrigo y Bodiroga está Grimao aprovechando el bloqueo directo de Gregor Fusca no entra el lanzamiento por muy poquito rebotea Marcus Brown por la izquierda le doblaba Sergui Monia se frena a Brown ahora se va hacia adentro lanzamiento a tabla parecía falta personal para sobre Iliewski no lo ha sido en el colegiado pero reboteó Gregor Fusca saca para Juan Carlos Navarro este con Blado Iliewski solo para el triple se la juega el Macedonio dentro tercero para Iliewski 35 a 35 por fin llegó el empate para el Fútbol Club Barcelona asumió mucho riesgo aquí Blado Iliewski pero llegó el triple del Macedonio que estaba confiado vaya partidazo que le está saliendo Anderson para Murser la comparación que era Iliewski contra todo el equipo rival veíamos en esa estadística personal sobre Papa Lucas se está dejando caer muy a menudo ahí en posiciones interiores ahí con Blado Iliewski posteando tiene mucho que ganar Papa Lucas se sienta Juan Carlos Navarro después de unos minutos trepidantes va a salir de Jan Bodiroga moviendo con muchísima rapidez Jan Montes el banquillo en este encuentro Papa Lucas en la línea de personal anotando el primero un puntito arriba nuevamente el CSK de Moscú está avanzando muy mal desde la línea de tiros libres el segundo dentro para Papa Lucas 37 a 35 obviamente serio pero tranquilo sentado en el banco a la izquierda la pelota es para Dejan Bodiroga al que está defendiendo Sergei Monia Andrías Isic tratando de sacar fuera de la zona David Andres en Gregor Fusca defendido por Martin Murser ahí va el italiano ganchito con la derecha muy forzado parecía claro el empujón de Monia sobre Bodiroga dejan seguir los colegiados o para el contragolpe de Marcus Brown se frena para el triple lo falla el rebote lo cierra finalmente Andrías Isic hombre que le daba ocho rebotes por partido al Zibonavip bueno hay Roger Grimao parecía que se iba a caer se lleve por delante vamos a ver si Grimao recupera el nivel anterior a su lesión o a sus problemas físicos y vuelve a ser el jugador pujante que llegó a ser internacional que fichó el Barça David Andrías desde que volvió al partido no ha vuelto a notar Papalucas falla en el triple gran rebote de Dejan Bodiroga muy importante último minuto del segundo cuarto empata 37 el Barcelona se puede ir al descanso por delante en el marcador ni Bodiroga ni Marcus Brown han anotado prácticamente en esta primera mitad no ahí está Bodiroga los dos máximos anotadores de ambos conjuntos de vacío Grimao no ha encestado el triple rebotea Martin Murshev como mínimo dos posesiones le quedan todavía a este segundo cuarto se topó Dejan Bodiroga con un muro prácticamente en ese reverso llegó la ayuda no sé si era Andersen el hombre que puso freno a su penetración y se vio obligado a sacar el Serbia el balón fuera Sergei Monia muy presionado se jugó el triple como puede ser el rebote para Marcus Brown lástima no haber cerrado ese rebote defensivo está perdiendo rebotes muy importantes el Barcelona debajo de su propio aro Marcus Brown hacia adentro forzando mucho él solito se lleva el rebote no puede ser hay que estar mucho más concentrado Bodiroga el triple dentro del tiempo lástima que no entró empate a 37 Ramón la igualdad que refleja el marcador la igualdad que había en el parque si estamos viendo un partido muy entretenido mira se había reservado para meter el último tiro como si fuera su primero pero ni por esas 0 de 5 ya lo comentábamos en esta primera mitad de Bodiroga el Barça se ha impuesto saludos nuevamente desde el Palau Blaugrana donde el FC Barcelona de momento está logrando pues la machada de estar igualando con un equipo que no conoce la derrota aún en esta temporada en la máxima competición continental el CSK de Moscú después de una primera parte de ida y vuelta con las derrancias constantes al final de Barcelona acaba acercándose en el marcador hasta el máximo para empatar a 37 en la primera posición de esta segunda parte para el FC Barcelona Plato Ileski máxima notadora de los azulgranas con 11 puntos los mismos que lleva David Andersen máxima notadora del conjunto ruso falla Ileski el primer lanzamiento reboteó Sissi en el balón largo no lo puede recuperar Rodrigo de la Fuente y está con el balón John Robert Holden iniciando la primera jugada de ataque del CSK de Moscú y está votando con la izquierda el norteamericano nacionalizado ruso en la izquierda la compañía Marcus Brown máximo anotador del CSK de Moscú que de momento se va de vacío después de los dos primeros cuartos lo mismo le ha pasado al máximo anotador del FC Barcelona de Jean Baudiroga que se ha ido de vacío después de los dos primeros cuartos estos dos se combinan para cero puntos y este es el máximo anotador del partido después de lograr la primera canasta de este segundo cuartos es David Andersen ya con 13 puntos Juan Carlos Navarro ahora ya en el quinteto del Barcelona y además Andersen superando al máximo anotador del Barça que ha sido Vlado Ilieski con 11 en la primera mitad buena esa penetración de Fuchka marcando muchísimo los pasos y esquivando totalmente al bueno de David Andersen al margen del acierto en el triple con esos tres aciertos en tres intentos de Vlado Ilieski el Barça ha vivido sobre todo en la primera parte de las penetraciones de Juan Carlos Navarro e incluso de David Davis ambos con 8 puntos ese trío Ilieski David Navarro ha sostenido en ataque al Barça en los dos primeros cuartos vemos que al final se ha impuesto en el rebote en esa primera mitad del CSK porque el Barça también ha vivido de algunos rebotes ofensivos para anotar sobre todo por medio del estadounidense David Davis y ahora vamos a ver si Futska a cierta falla era un tiro muy complicado muy desequilibrado tras el reverso y lanzando con la izquierda aunque ya sabemos que él la maneja francamente bien aún siendo diestro pero en cualquier caso el esloveno el italo esloveno está asumiendo responsabilidades nada más arrancar este tercer cuarto gran ganar hasta ahora de Antonio Granger la segunda que consigue en este encuentro en los dos intentos que ha realizado Antonio Granger el balón es para Rodrigo de la Fuente ahora en el ataque del FC Barcelona Gregor Fusca en el poste alto jugando para Juan Carlos Navarro frente a él Robert Holden al que le saca su primera falta personal en el lanzamiento después de los primeros 20 minutos muy igualados los dos equipos 15 de 33 el Barcelona 15 de 32 el CSK del Moscú solo una pérdida de balón más el conjunto de Usan Escovich que los de Joan Montes 4 por 5 Vladilievski está el bloqueo de Sissic ahí le deja balón al croata se quedó corto en la bandeja sobre su propio error y ahora se lleva el tapón de Demos Dikudis Holden con la pelota dejándola para Marcus Brown frente a él está Ilievski mete interior para Dikudis la falta personal en el empujón por detrás fue de Gregor Fusca parece que esta va a ser la tónica del partido no pelea pelea y pelea vamos a ver si no llega un estirón de los rusos Dikudis que se fue al descanso con 7 puntos en su haber error defensivo ahora del Barcelona la asistencia de Marcus Brown desde la línea de fondo para la canasta de John Holden pues debe ser la sexta asistencia de Marcus Brown que si no estuvo nada acertado de cara al aro sí que hizo jugar a sus compañeros mucho más que el teórico base titular este hombre que sube el balón a toda velocidad J.R. Holden que tampoco ha estado muy inspirado en la primera parte y llega la primera canasta de Marcus Brown muy malas noticias para el Barça vamos a ver si Brown en lugar de dedicarse a asistir a sus compañeros se dedica a lo que es fundamentalmente lo suyo a notar porque si es así ya digo es una muy mala noticia para el Barça esperemos que no y que Rodrigo a quien le toque en cada momento sea de nuevo capaz de frenar al máximo cañonero rival está defendiendo muchísimo mejor que en los dos primeros cuartos el CSK de Moscú y eso le está sirviendo para este parcial de 9 a 2 desde que ha comenzado este tercer periodo falla Marcus Brown el triple rebote largo las manos de David Anderson nuevo ataque posicional para el CSK de Moscú indica jugada J.R. Holden sigue creciendo la diferencia reboteadora en favor del equipo moscovita ahí está Holden asistiendo perfectamente David Anderson una más fácil parcial de 11 a 2 Joan Montes no puede esperar más tiempo y solicita el tiempo muerto porque se le ha venido encima un auténtico ciclón este CSK de Moscú un diluvio un diluvio por parte visitante porque no se trata de una racha de acierto en el tiro exterior por ejemplo sino que es una variedad total de maneras de encestar vemos como Ileski estuvo muy flojito en defensa a la hora de intentar parar la penetración de J.R. Holden un J.R. Holden bastante más inspirado al igual que Marcus Brown en este arranque del tercer cuarto con respecto a lo que estuvieron ambos estadounidenses minutos los de Dusan Ivkovich que han conseguido este gran parcial de 11 a 2 para ponerse con 9 puntos de ventaja otra vez hacía mucho tiempo que no estaba tan lejos en el marcador el conjunto de Dusan Ivkovich que llegó a mandar hasta por 12 en los instantes finales del primer cuarto el ataque del FC Barcelona Gregor Fusca quería asistir Andriy Asicic metió la mano Demos Dicudis sacará desde la línea de fondo el conjunto azulgrana Juan Carlos Navarro para Vlado Ileski se va hacia adentro deja tasa Dicudis la dejaba con la derecha muy blandito Andriy Asicic se levanta y consigue la canasta tras el rebote ofensivo la reacción ahora del Croata vamos a ver del partido europeo con el FC Barcelona si poquito a poco porque desde el punto de vista del Barcelona del ataque azulgrana se está repitiendo lo del comienzo del choque con poca fluidez ofensiva con dificultades para notar por parte de los de Joan Montes y cuando empezaron a despertar fue por medio de alguna canasta conseguida a través de rebotes ofensivos vamos a ver si se repite la historia ahora que el Croata Sicic ha notado de esa manera el personal fue de Gregor Fusca se le indica Andriy Asicic que parece que no está implicado en esa acción Demors Dikudis entró como un auténtico ariete la falda personal y la canasta parece que no se la dan es la tercera de Demors Dikudis que embistió ahí totalmente a Fusca sexta pérdida de balón del conjunto Moscovita 41 a 48 no subió al marcador la canasta que logró el griego Dikudis Vladilievski mete dentro para Andriy Asicic la falta personal de David Anderson ha estado defendiendo con dureza el conjunto ruso ahora empiezan a llegar las faltas claro lo que tiene este equipo fíjate 15 puntos David Anderson es que no solo tiene un auténtico arsenal ofensivo sino que incluso este año donde el arsenal ofensivo es mayor que nunca o cuando el arsenal ofensivo es mayor que nunca siguen manteniendo firmeza defensiva y apretando las turcas en ese lado de la cancha porque la capacidad defensiva ha sido una señal de identidad del CSK de Iscovich en las últimas temporadas es la tercera temporada de Dusan Iscovich al frente del CSK de Moscú en los dos anteriores le llevó hasta la Final Four y este año pues tiene pinta de que también lo va a conseguir al menos después de lo visto en la fase regular resta Euroliga 2004-2005 falló el segundo Fusca pero el rebote efectivo fue para el Barça el lanzamiento triple que no entra que lástima rebotea David Andersen noveno rebote para Fusca que lleva prácticamente la mitad de los conseguidos por su equipo como hemos visto en ese rótulo y no se corta un pelo el equipo visitante a la hora de lanzar de tres no le está funcionando ese lanzamiento exterior pero hoy los interiores están resolviendo sobre todo este hombre Andersen que partidazo pero es que el segundo máximo monetador del equipo al descanso era el otro pivot Rikudis efectivamente Rikudis con 7 puntos Juan Carlos Navarro buscaba la asistencia estaba rodeado de jugadores rusos Antonio Granger monta el contragolpe para el CSK se frena a Holden pase picado fantástico a la persona que se ve obligado a hacer Gregor Fusca habrá tiros libres para David Andersen pues muy parecido al primer cuarto no es la primera vez que pasa esto que un jugador en plena penetración del Barça topa prácticamente choca contra una muralla defensiva le ocurrió a Godiroga recuerdo también precisamente frente a Andersen en la primera parte y eso que la penetración al margen insisto de aquellos tres triples de Ileski fue el arma fundamental del Barça en ataque en la primera parte y quizá lo que deba el Barça es mover con mayor velocidad el balón intentar cambiarlo con rapidez hacia el lado débil y buscar entonces la penetración en un momento en que está algo o esté algo descolocada la defensa visitante y no puedan llegar las ayudas tan tremendas como la que hemos comprobado en ese intento de penetración por parte de Juan Carlos Navarro lleva ya ocho puntos David Andersen en este tercer cuarto se sentó Dicudis ha tenido un arranque de primer cuarto y un arranque de tercero está teniendo realmente espectaculares y también ha entrado en el fútbol de Barcelona David Davis y Rodrigo de la Fuente por Andrija Sisic y Juan Carlos Navarro respectivamente la pelota para el campeonato del Barcelona metiendo para Gregor Fusca este está con David Andersen se levanta con la izquierda malo el lanzamiento rebotea Antonio Granger y a correr con Holden y con Brown excesivamente complicado jugársela con la izquierda pese a su dominio de esa mano por parte de Fusca teniendo a Andersen delante no entró la penetración de John Robert Holden será Rodrigo de la Fuente deja para David Davis este con David Andersen que bien lo hizo como le rompió la cintura todo lo que sea intentar correr o anotar en transición pues mucho mejor para el Barça precisamente para evitar eso de lo que hablábamos antes esas ayudas tremendas de un equipo superior en centímetros y en poder intimidador a los azulgranas no sé si en algún momento Joan Montes ahora mismo son 8 abajo en el marcador para el Barça volverá a recurrir yo supongo que sí al quinteto pequeño sobre todo si no consigue en los próximos minutos recortar esa diferencia mira pues ocurre de momento todo lo contrario opta a Montes por por inyectar centímetros y por buscar probablemente un jugador que se sacrifique en defensa al máximo esta es la segunda vez que pasa en apenas 5 minutos esta jugada despiste total y vamos a ver que hace el holandés Van de Haare frente frente a David Anderson pues un hombre que solo había jugado 14 minutos y medio con el fútbol con Barcelona en un par de partidos ha habido de vacío en todos ellos en el que a punto se refiere solo había contribuido con 3 rebotes es sorprendente la decisión de Joan Montes pero querrá reservar supongo a Gregor Fuchka también tiene a Zizic en el banquillo la pregunta de Ilewski acaba de ¿cuántas faltas llevaba Zizic? pues creo que 2 o 3 tampoco si no disponemos de la estadística en vivo en cualquier caso vamos a ver vamos a ver ahora en defensa van de Haare suena un silbato falta personal creo que de Devin Davis el hombre que estaba por allí cerca de donde estaba la pelota pues creo que es la tercera en la segunda Rodrigo de la Fuente hubiera sido la tercera de Devin Davis y Marcus Brown en la línea de personal buscando su cuarto punto en el partido y ahí llega un hombre que promedia prácticamente 16 el máximo anotador del CSK de Moscú y esa cara de Gregor Fuchka daba pocos ánimos 7 asistencias y en cambio ese 1 de 8 en tiros de campo no es que sea mal pasador Marcus Brown creo que promedia 3 en esta Euroliga por partido pero desde luego no está brillando en lo que es su punto fuerte es el jugador decisivo al que se busca cuando hay que resolver pero claro decir eso en este equipo donde hay tantos jugadores capaces de anotar pues no es que suene a chiste pero casi vaya gorro se acaba de llevar David David de Martin Murse pero el estoño sale como una exhalación ahí va Marcus Brown que gran reverso de Marcus Brown que jugadón del norteamericano le saca la falta personal a Vlad Ilyeski vale la canasta de Brown habrá lanzamiento desde la línea de personal para el norteamericano no le están pudiendo no le están pudiendo las piernas al Barcelona no está llegando que es increíble defienden todos salen todos como unas auténticas balas en el CSK de Moscú y luego con estas cualidades individuales como acaba de mostrar Marcus Brown 15 faltas ha recibido el CSK de Moscú más 13 máxima diferencia en el partido y el gran especialista del equipo precisamente en el CSK a la hora de sacar faltas al rival es Marcus Brown que una y otra vez está acostumbrado a acudir a la línea de personal vamos a ver Bodiroga si despierta no llega la primera canasta para Dejan Bodiroga reboteo David Andersen ahí está el lanzo 0 de 6 la ceraz de la estadística una y otra vez la vemos en ese rótulo está siendo un lastre excesivo esa actuación ofensiva tan pobre de Bodiroga en ataque lleva 9 puntos el Barcelona en todo el tercer cuarto en los 8 minutos que hemos transcurrido el tercer cuarto falla Marcus Brown rebotea Devin Davis hay que salir corriendo Devin Davis por el centro a la derecha la compañía de Dejan Bodiroga se frena ya el serbio bota con izquierda se va hacia atrás busca el bloqueo ahí de Remo van de Jare Bodiroga falta personal de David Andersen la segunda del danés habrá tiros libres para Bodiroga está repetida la acción el base serbio del FC Barcelona que buscará sus primeros puntos y lo tendrá que hacer desde la línea de personal ya que un juego no ha sido capaz de estrenarse pues tampoco el primer tiro libre agua Palau aplaude tratando de animar a su estrella solo había fallado 10 tiros libres en la primera fase este ha sido el décimo y por fin llegan los primeros puntos para Bodiroga 47 a 59 segundo tercer cuarto de claro color blanco del CSK de Moscú Holden para David Andersen desde aquí el danés suele ser intratable y lo vuelve a demostrar una vez más más 14 sigue marcando máximas diferencias en el marcador el CSK de Moscú 21 ya para David Andersen con una excepcional serie de tiro de 9 de 10 falla el triple Bradilievski buscaba el rebote Juan Carlos Navarro metió una mano por detrás Robert Holden la posesión será todavía para el FC Barcelona Navarro para Ilievski pegadito a él como un sello Marcus Brown línea de fondo saca atrás para Juan Carlos Navarro espectacular la defensa rusa la penetración fue buena la bandeja fue mala sale rápidamente Marcurón se la va a jugar de 3 no lo va a dudar seguro se queda corto este no le importa fallar mil tiros va a seguir confiando en sus posibilidades Devin Davis subiendo la pelota deja para Vladilievski este con Juan Carlos Navarro trata de asistir a Raymond Bandejare este me temo que va a mirar poquito el aro nuevamente Juan Carlos Navarro busca forzar al personal de Holden al menos en la frente de Navarro ha habido falta posesión para el CSK de Moscú al margen de la decisión arbitral tremenda la muralla que tienen en torno al aro los de Izkowicz y las dificultades que tienen los jugadores azulronas aun cuando se van de su hombre o en los casos en los que se van de su hombre para llegar hasta el aro como juega Andersen últimamente venía de meter 30 puntos en la última jornada de la competición de la primera fase de la competición mejor dicho al Opel Skyliner de Frankfurt y hoy prácticamente una estadística la suya en ataque inmaculada en fin en el descanso 0-4 canastas en juego ha logrado el FC Barcelona en este tercer periodo el CSK acercándose a su primera victoria en el Palau Blaugrana ha entrado Teodoro Papalucas también en cancha ahora tiros libres para Juan Carlos no va a romper no sabe si va a haber alguna técnica veíamos a los árbitros con Devin Davis está lanzando Marcus Brown con los dos tiros libres Marcus Brown más 16 vence CSK de Moscú que además tiene la posesión de la pelota Teodoro Papalucas subiendo el balón reclama la ayuda de Marcus Brown pero este a lo suyo finalmente sí que se acerca el norteamericano a recibir la pelota a la derecha abierta está Holden en el poste alto de Witt Andersen Brown se la juega no consigue anotar llega a tocar sobre el rebote en su propio rol pero la pelota la no es de Nadir este con Dejan Modiroga últimos 30 segundos del tercer cuarto Bodiroga rena bota reverso mete el codo se levanta el servio y consigue su primera canasta en juego del partido minuto 29 y medio de juego han llegado la primera canasta de Bodiroga y ahora que ha pasado con la reacción del banquillo personal de Bodiroga enfadadísimos los jugadores del fútbol y Barcelona y ante la polémica arbitral aquí ya recordamos los nombres de los colegiados el culetidis griego Colucci y Faccini italianos 49 a 63 las protestas de la grada protestas de los jugadores protestas de todo el mundo reclamaba la falta personal de Dejan Modiroga y se ha ganado la técnica dos técnicas consecutivas al FC Barcelona que está viviendo una auténtica pesadilla en este tercer cuarto y 65 puntos para el CSKA de Moscú por 49 el FC Barcelona si es Marcus Brown el encargado de transformar esas técnicas en puntos desde la línea de tiro libre si estuviera Jair Holden se engancha casi seguro que sería él porque está en un 92,4% desde la línea de personal nada más nada menos 5 37 y 42 creo que era la serie que tenía en la primera fase esta canasta de Dejan Modiroga que ya no vale se había terminado el tiempo 49,65 ese parcial de goledor de 12 a 28 duros caer por 30 frente a Unicaja después una victoria relativamente balsámica frente al Forum para caer en Copa el Pamesa a las finales de cambio y hoy esto hoy esto en este cuarto porque hasta el descanso la gente seguro que estaba muy contenta con el empate a 37 bueno se va a reunir el choque 10 minutos para conocer el resultado final de este CSK de Moscú Fútbol Club Barcelona Papalucas quería asistir a David Andersen aguantó perfectamente la llegada de 3 jugadores y vuelve a anotar el primero en el cuarto ha anotado el primero en 3 de los 4 cuartos David Andersen hombre desde el punto de vista de lo que tú comentabas David del baloncesto ACB pues quizá el Barça ya no ejerce ese dominio de temporadas anteriores donde era claro favorito casi en cualquier competición y ahora quizá estemos viviendo un momento de máxima igualdad donde todo está abierto a múltiples posibilidades y quizá me refiero a la liga ACB también se ha visto en la copa al final se hizo con el trofeo el último equipo clasificado y de rebote y gracias a otros resultados sin embargo lo hizo con muchísimo mérito fue el mejor sin duda del Unicaja así que estamos ante una temporada en la que cualquier cosa puede pasar y bueno es normal que al público del palao tan mal acostumbrado entre comillas lo demás ganar y ganar y ganar pues le cueste hacerse la idea de que pues estamos en otro momento aunque el Barça yo creo que tiene equipo pues para aspirar a todo aunque en esta Euroliga pues hombre hay piedras en el camino como este CSK que parecen pues prácticamente infranqueables y otros equipos también por ejemplo el Maccabi muy difícil de superar aunque el Barça ha demostrado que es capaz de hacerlo muy recientemente en esta misma cancha en el CSK parece que esta temporada lo único que se puede evitar es que te haga el menor daño moral posible ¿no? porque parece que ganarle bueno parece no imposible hasta el momento conseguir la victoria sobre el conjunto moscovita pues falla su segundo tiro libre su tercer lanzamiento total David Andersen en este partidazo que está haciendo el danés donde haya 23 puntos y debe llevar unos cuantos rebotes también 9 es jugador de la Virtus un hombre que ha hecho prácticamente toda su carrera en el baloncesto italiano en el palacanestro porque de hecho la pasada campaña militaba solo estuvo una temporada en las filas del Montepaschi de Siena Navarro la personal de Holden los jugadores del Barcelona un poquito desquiciados caras muy serias caras de enfado más que de concentración en los hombres de Joan Montes me está pareciendo ver Navarro juega para Gregor Fusca queda una eternidad 8 minutos y medio pero son 19 los puntos que tiene que remontar el conjunto azulgrane para Gregor Fusca forzando las operaciones ante Martin Nursep ahora le indican la falta de persona al estonio los silbidos irónicos de la grada ahora Fusca que está teniendo ganas está siendo valiente pero está teniendo poca suerte Bodiroga aguanta le aguantó también Depitanderson que acaba capturando su décimo rebote no pudo con la intimidación del danés el que le defiende ahora a Bodiroga es el griego Papalucas que insistimos con sus dos metros pues puede defender en cualquiera de las tres posiciones del perímetro y al igual que antes lo hacía Juan Carlos Navarro pues ahora lo hace frente a un dos metros largos como es de Bodiroga rebotea de Ben Davies este es el triple errado por Marcus Brown Vlado Ileski prefiere penetrar a lanzar la bandeja con la derecha que no es su mano se va afuera Juan Carlos Navarro se lleva el semitapón ahí de Marcus Brown pero le han dado la canasta está en trayectoria descendente esa pelota sube al marcador la canasta de Juan Carlos Navarro el único hombre que ha sido capaz de producir puntos para el Barcelona en este último cuarto está claro que el Barça no ha seguido la senda abierta precisamente en la primera parte por este hombre por Vlado Ileski en cuanto a lo que es el lanzamiento exterior sobre todo el lanzamiento de larga distancia algo que ya decíamos que al Barcelona se le viene dando fatal en esta edición de la Euroliga y la prueba es que la primera parte salvo Ileski que estuvo perfecto en el triple todos los demás que lo intentaron fallaron la canasta que vale de David Andersen tras haber capturado un rebote ofensivo y eso que había estaban allí los tres jugadores del FC Barcelona habría gustado ver qué es lo que hubiera hecho David Andersen con Roberto Dueñas en cancha pero claro hombre para acciones como esta probablemente ante Dueñas lo habría tenido muchísimo más complicado pero es tal el momento de forma por el que atraviesa el Danés que incluso con Dueñas yo me temo que además teniendo en cuenta su versatilidad porque hablamos de un 2.13 que perfectamente lanza desde 4 o 5 metros pero perfectamente le habría sacado probablemente al pivot madrileño a posiciones alejadas del aro y también le habría hecho daño David Andersen que se está repartiendo que se está repartiendo al 50% desde canastas interiores saliendo fuera a lanzar le da un descansito ahora Dusan Ipkovich también a Marcus Brown entra aquí Monia y Alexei Sabrasenko en el conjunto Moscovita se sienta con 27 puntos y 11 rebotes una dosis nacional en cancha por partida doble para el CSK Juan Carlos Navarro no puede ahí con la defensa rusa ahora se relajó demasiado Alexei Sabrasenko no le dan la posesión al CSK de Musu cuando parecía que Sabrasenko se había ido del campo él solito por la línea de fondo 5-4-7-4 más 20 recuerda si ha metido algún otro triple algún triple en la segunda parte del Barcelona en la segunda parte además de este de Juan Carlos Navarro en este tercer cuarto pues te lo digo rápidamente al margen de este me refiero ninguno ninguno más solo 5 canastas en juego llegaron en el tercer cuarto y ahora este triple de Sergué Monia fíjate que ellos hoy no tienen un día maravilloso en el triple solo 6 de 19 están por debajo del 30% del 30% sí pero es que da igual siguen insistiendo y un nuevo especialista como Monia que ya había cometido varios fallos desde la distancia en la primera mitad pues a base de insistir incluso él acaba anotando no es un especialista pero un hombre que también la puede meter desde ahí porque ha seguido haciendo progresos en varios apartados del juego en fin vaya equipazo y desde luego sin nada de lanzamiento exterior como está demostrando durante gran parte del partido del Barcelona con algunas honrosas excepciones ¿cuánto era el porcentaje? 4 de 11 a jugadores del Barcelona percutir frente a la muralla defensiva en esas penetraciones que si funcionaron en la primera mitad por medio de Juan Carlos Navarro en algún momento por parte de Devin Davis sobre todo recuerdo cuando lo defendió Sobrasenko pues en esta segunda parte pues prácticamente no no están sirviendo de nada tal como se ha cerrado la defensa visitante pues otro error en el lanzamiento de Jan Bodiroga tras salir a jugar después del tiempo muerto de Joan Montes está en zona el equipo de Montes Monia para Papalucas vaya pase de Papalucas no lo pudo convertir en canasta Martin Murset pero ha levantado el no me extraña que le eligieran el WVP de la Euroliga en el mes de enero un hombre con el que hoy porque el partido no está equilibrado en el marcador pero es muy habitual ver a Dusanizkovich contar con un suplente como Papalucas en partidos más igualados y en momentos calientes en momentos decisivos ya se fue al descanso con tres asistencias pero es que además sin ser uno de sus mejores partidos le hemos visto también rendir en defensa ante Bodiroga por ejemplo en general con el día que está teniendo hoy Bodiroga pues cualquiera de sus defensores en ese apartado están destacando Antonio Granger apenas lanzó en la primera parte y se dedicó pues gran parte sobre todo el primer cuarto a perseguir al serbio así que son tantas y tan variadas las armas por las que cuenta Ivkovich que da un poquito de miedo el bajamiento ahí comprometido de Holden no consiguió la canasta pero llega un rebotito más en ataque para Martin Murshev que pone el punto número 79 en el marcador del CSK de Moscú vuelven los 23 de ventaja al marcador Gregor Fuska trata de hacerlo en individual mete la mano por Etas Murshev la segunda falta personal del Estonio siguen intensísimos concentrados metidos en el partido apretando en defensa una vez superado el desconcierto que durante algunos minutos causó pues el juego heterodoso del Barça solo con David David por dentro y una vez que que han apretado al empezar la segunda parte las tuercas en defensa los del CSK prácticamente se ha terminado el encuentro es triste decirlo pero es la es la realidad lleva 6 puntos el Barcelona 7 puntos perdón en estos 5 minutos de último periodo de Ben Davies llegaba en la ayuda Monia por si acaso Rodrigo de la Fuente atrás amagaba el triple era descolocado lanza de voz y en cesta hablado de Ilieski 58 a 81 habrá que empezar a pensar ya el Barcelona en el siguiente compromiso frente al Madrid en su partido frente al Real Madrid en ese duelo en el que dependiendo de lo que haga el Madrid en esta primera jornada en el descanso está empatado a 38 con el escabolini pues pueden estar jugándose ya empezar a quedarse fuera un poquito fuera de opciones de estar en los cuartos de final de esta edición de la Euroliga ahí la falta personal de Monia cometida sobre Vladilievski que recuperó ahí la pelota se sienta de Jambodiroga fíjate sí 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 barrio para olvidar si es que no hay por dónde cogerlo los dos referentes los dos hombres a los que hay que pasar supuestamente el balón cuando quema cuando quema pues con porcentajes paupérrimos el poco tiro exterior que ha tenido el Barça prácticamente se ha reducido a lo que ha hecho Idieski y y es que así es imposible anotó los dos Vladilievski autor de los últimos cuatro puntos del FC Barcelona también de 60-81 va para Lucas se va por la izquierda perfectamente el griego buscaba otra asistencia a lo Magic pero interceptó esa pelota a Roger Grimao se la deja Idieski la asistente sobre de la fuente se le escapa el balón despropósito tras despropósito el FC Barcelona aunque ahora mantiene al menos la posesión de la pelota vamos a ver hasta dónde puede hacer daño esta derrota ante el CSK de Moscú porque está llegando de una manera realmente dura sobre todo en los últimos dos cuartos el triple del capitán de la fuente que no entra rebote en ataque Gregor Fusca trata de levantarla el italiano consigue la canasta se va directo por el árbitro jugándose la tercera técnica un jugador del Barcelona 62 a 81 no debería bajar los brazos el Barcelona porque en un grupo de sólo seis jornadas con sólo cuatro equipos en el que pasan dos el basquet a verás me temo que va a contar muchísimo que bien llegó Papalucas por línea de fondo no consigue anotar sale como una exhalación rodrigo de la fuente uno contra uno frente al estonio Murshe este se movió la falta personal de Martin Murshe habrá tiros libres para Rodrigo de la Fuente el que hoy no ha jugado es para Schutting ¿verdad? nada ni Panov ni Sarge Panov con lo cual ya pues gente como Zaburev u otros jóvenes tipo Korolev o Nikita Kurbanov pues por supuesto esos prácticamente no intervienen de hecho Kurbanov ni se ha estrenado de la Euroliga los otros dos sí y eso que Kurbanov en el último si no recuerdo mal en el último europeo junior fue el máximo anotador de la competición y salió elegido dentro del quinteto ideal y Korolev también estuvo en aquel equipo junior hizo Buruev Ruso Basile hizo Buruev también fue de los que lo hicieron muy bien y también ha estado hace poco ha habido un torneo junior aquí en España no sé exactamente en qué ciudad y salió como vencedor del concurso de Mates mejor jugador del torneo máximo anotador líder indescutible y en la Superliga Rusa es un jugador que sí que suele habituar en el último encuentro frente al Dinamo de Moscú de San Petersburgo perdón 81-84 venció el CSK así que estuvo ahí 10 minutos así hizo Buruev sí, sí sí, tiene tiene gente de proyección lo que pasa es que claro con esa playa de jugadores internacionales pues es difícil que sobre todo en la Euroliga cualquiera de esos tres jóvenes puedan tener apenas presencia llevó el décimo punto ahí de Teodoros Papalucas últimos 2.50 para que finalice el choque Vladilevski a la derecha para Ruijek Dimau desde dentro de la zona con David Davis quería asistir a la llegada de Gregor Fuska pero nuevamente tres jugadores del conjunto ruso llegaron a cerrar y al final recuperaron un balón más Marcus Brown ahora con con toda la calma del mundo el conjunto moscovita pelota afuera el triple de Teodoros Papalucas dentro pedazo de jugador el griego Papalucas 86 a 64 deseando que finalice el partido imagino Roberto Dueñas como todos los aficionados a Azulgrana Ilieski el lanzamiento es de 2 está confiado el Macedonio pero claro ya sin presión alguna sin posibilidad de alterar el resultado final de este partido al que ya le quedan menos de 2 minutos Marcus Brown se va de todos deja a Reman Guillén le sacó la falda personal a Ruijek Dimau Marcus Brown que supongo buscará intentar subir sus números en un día en el que no no ha sido el mejor Marcus Brown posible aunque no le ha hecho ninguna falta al CSK lo digo por aquello de bueno pues de seguir dando lustre a sus estadísticas individuales un hombre que promedia 15,7 o promediaba hasta el día de hoy 15,7 puntos por partido con un 52% en tiros de 2 y un 35,7 en tiros de 3 pues se sienta Marcus Brown no le va a dar lugar Ivkovic a que se luzca más y ha entrado este señor Alexei Sabrasenko trata de revolverse pasos pasos de Sabrasenko se revolvió tanto que acabó moviéndose demasiado me parece que está uno de los jóvenes ahí está Zoburuez ahí está Zoburuez precisamente el que tú comentabas que había tenido esta actuación buena reciente dedicó un reportaje bastante extenso en la revista Gigantes hablando maravillas este joven valor de la cantera rusa es el más joven de los tres además de los tres que hemos comentado antes de Korolev Kurbanov y Zaburev Zaburev es el más joven de los tres el técnico del conjunto junior CSK que crees Bazarevich el base aquel del bigotito moreno que jugaba en el CSK el del bigote pues ese es el entrenador del conjunto junior que está en cada competición que está jugando el conjunto junior en el CSK de Moscú así que no solo se trata de fichar con buen ojo no son solo los rublos que tiene el CSK de Moscú sino que también la cantera es como para tenerla muy en cuenta vamos a llegar al último minuto el contragolpe del Barça el lanzamiento que no entra rebotea Devin Davis que sigue peleándose con todo se lleva el tapón de Sergei Monia Papá Lucas con la pelota jugando ya a placer vaya falta personal de Fusca se la podía haber ahorrado perfectamente que además anotó Martin Murshev y le pudo haber hecho daño ahí Gregor Fusca pues que poquito se puede decir de este partido Ramón la verdad es que es difícil mira que Marcus Brown no ha asistido en la primera parte desde el punto de vista anotador mira que JR Holden tampoco ha hecho su mejor partido en realidad está jugando mejor en esta Euroliga Papá Lucas que el titular que JR Holden es tan coral este equipo que pueden desaparecer sus tres mejores jugadores que le quedan otros seis mejores jugadores Irieski maquillando perfectamente su estadística al final se va a acercar si no está ya en los 20 puntos mientras que para el Barça es muy difícil con ese rendimiento de Fusca o de Bodiroga poder ganar un partido de estas dimensiones Pancaro Navarro también se ha diluido Martín Mursef falla noticia un lanzamiento Zobrub la deja atrás tampoco tiene mucha intención de jugar el conjunto moscovita Teodoros Papalucas dejándonos ahí buena muestra de su manejo del balón el mate menú atleta que es este hombre Monia quien sabe si probará la aventura americana el caso es que al final 21 puntos de diferencia para los moscovitos en fin parecía difícil que el Barça o cualquier equipo pueda derrotar al CSK pero quizá una derrota en casa en el Palau por tanta diferencia sea un golpe excesivamente duro para empezar esta segunda fase